En marzo de 2013 me quedó. Y refleja las opiniones y posturas de todas y todos ustedes. No es un acuerdo hecho por el gobierno para imponérselo a los transportistas. Se fue construyendo, secretaria de desarrollo social, no faltó usted. Se fue construyendo con el diálogo, encontrando de ambas partes las coincidencias, porque si no existe la coincidencia en los propósitos, ¿de qué sirve el acuerdo? Simplemente es un acto administrativo. Primero, nosotros queremos dar una señal, ustedes y nosotros, el día de hoy, no solo el gobierno, una señal a la sociedad de que aquí hay un compromiso de ustedes y nosotros por cambiar las cosas. En primer lugar, que la delincuencia sepa que no vamos a permitirles que sigan asaltando las rutas, que sigan asesinando, secuestrando operadores, taxistas o compañeros que van en los transportes. No vamos a permitir y no vamos a permitir que asalten a personas que con dificultades grandes económicas pierden parte de su patrimonio, el esfuerzo y su trabajo porque los asaltan en la ruta. Vamos a hacer todas las medidas de seguridad y todas las reformas legales necesarias para ir bajando esta actividad delictiva y darle seguridad. Sabemos que de consentir nosotros el delito en las rutas o entre los taxistas, en el servicio público de transporte, estaríamos consintiendo que mañana una víctima sea un familiar nuestro. Vamos a darle seguridad y buen transporte a la gente. El segundo tema fundamental de este pacto, ¿cuál es? Vamos a modernizar el transporte. Es una necesidad. Así como estamos modernizando las autopistas. ¿Quién carambas va a venir a Morenos si transita detrás de una pipa o un trailer a 20 kilómetros por hora? Que pierde hora y media para llegar a un destino turístico. Mejor se va a otro lado. ¿Quién va a la zona sur si pasar por Cuernavaca en días pico o cuando tenemos los días de vacaciones, etcétera? Hasta dos horas tardan en pasar hora y media por el libramiento de Cuernavaca. ¿Qué nos importa? La modernización se va a discutir. ¿Así nos tardemos los días que tengamos que tardarnos como tardamos en llegar a este acuerdo? Paso por paso, ruta por ruta, cuántas rutas se suben, cuántas quitamos y cuál va a ser el esquema para que todos ganemos y no perdamos. Gana el usuario, gana el concesionario y gana el gobierno en cumplir con su obligación. Esa es la esencia del pacto. ¿No es así? Así lo entiendo. No vamos a hacer nada contra ustedes. Vamos a hacerlo junto con ustedes. Y vamos a sacar adelante el transporte para que tengamos también ordenado el transporte. Yo sé que hay una preocupación sobre el pirataje que es la expresión de la necesidad de otros que no alcanzan la concesión pero tienen que se enviar. Y es cierto que en alguna de esas actividades hemos encontrado también actividades ligadas a actividades delictivas. También se los digo hemos observado y estamos investigando con responsabilidad. Pero las nuevas placas que tendremos no van a confundirse por ningún motivo la del servicio público con la del servicio particular privado. El color es determinante no es un colorcito ahí que se confunde con la otra. El color de la placa es único y completo. El que no tenga esa placa completa no se confunde. Ese no es. Tiene que tener la placa nueva que tiene con su código de barras porque vamos a instalar mil cámaras en principio y esperemos que lleguemos a más con el apoyo de empresarios y de ustedes para que todo el transporte tenga la posibilidad de estar conectado a la lectura de las cámaras igual los vehículos particulares y sepamos de quién es qué carro es y si es el que está reportado como robado. Va a poder reportarse dentro de unos meses más que tengamos todo el sistema completo hasta por celular e indirectamente vamos a ir. El seguro nos ahorra horas de estar en ministerios públicos y en corralones. se arregla entre particulares el tema y todo lo que estamos haciendo tiene que ver con la seguridad de los habitantes de este Estado. Por eso compañeras y compañeros quiero reconocerles su decisión de dar este paso hacia adelante en el pacto. no vamos a hacer nada que no esté consensado y acordado y sé que a la vuelta de los años como dijo aquí Laurencio empezamos gateando ya empezamos a caminar hemos roto las desconfianzas que teníamos hemos empezado a darnos cuenta que coincidimos estamos construyendo vamos a empezar a caminar y vamos a terminar mejor. Ustedes saben que cuando van a otros estados y ven el transporte dicen ¿y por qué acá no? ¿por qué en Morelos seguimos igual? ¿por qué seguimos en la misma situación? porque vamos a tener que hacer las cosas que no hemos hecho. No me queda más que felicitarles y reconocerles su compromiso que tienen con Morelos. vamos a salir a ganar todos va a ganar la gente y van a ganar los transportistas y sus familias. Felicidades al Secretario de Transporte de Vigo del Basilio y felicidades a todos los dirigentes representantes de transportistas por lograr este primer acuerdo que es el inicio de una de un camino que va a culminar en beneficio de todas y todos. Siguiente 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 Siguiente